¿Qué tal? Bienvenidos a la conferencia de Raimundo Rebolledo. Comenzamos con María José Orellana, Radio Bio Bio. Hola Raimundo, buenas tardes. Bueno, preguntarte por esta visita a Audax Italiano, un Audax que viene bastante bien, con Sergi Santos como quizás la gran figura, y con esta cancha sintética. ¿Cambian algo eso? ¿Lo han trabajado? Bueno, no han entrenado en cancha sintética, pero ¿cómo ven en definitiva el partido? ¿Y si influye en algo el hecho de ir a una cancha sintética? Bueno, sí, como todos sabemos, Audax viene haciendo muy buenos partidos, ya viene una seguida de partidos ganados y una derrota, pero viene jugando bastante bien y por ahí tienen jugadores de mucha calidad, como dices tú, Sergi Santos viene haciendo las cosas muy bien, pero no solo él, sino que todo el equipo. Y con respecto a la cancha sintética, me parece que se cambió la cancha esta, la carpeta hace poco y me han comentado que está en buenas condiciones y me parece que no debería afectar mucho en el juego. Seguimos con Claudio Díaz, Radio Agricultura. ¿Cómo estás Raimundo? ¿Cómo te va? Consultar, ¿cuánto pierde Católica, aunque no esté el Chapa, pero cuánto gana, porque vuelve Diego Buenanote? Claro, sí, o sea, me parece que todos sabemos lo que significa el Chapa, para Católica es un jugador que tiene una muy buena trayectoria y todo lo que nos suma a nosotros de experiencia, creo que se ha reflejado dentro de la cancha. Me parece sí que el que no esté Chapa le da la oportunidad a otro jugador de que pueda demostrar que también puede hacer las cosas bien y con respecto a Diego, me parece que siempre tener esa calidad de jugadores disponible es muy positivo y ojalá se pueda hacer un buen papel. Seguimos con Marco Escobar, Radio La Clave. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te quería preguntar por el rival. Estadísticamente, en la segunda rueda es el equipo más complicado, solo tiene una derrota y el resto son todos triunfos. O sea, podríamos decir si es que hay una tabla en la segunda rueda que estaría ahí al tope. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven que Audax Italiano es un equipo difícil, pese a que en lo largo del año está peleando por salir de la parte baja? Sí, sí, claro. Me parece que es un rival muy difícil, o sea, ellos son muy fuertes de local. Por ahí, los de la cancha quizás están más acostumbrados, pero me parece que eso no debería afectar en lo dentro del partido. Y sí, sin duda, vienen haciendo bien las cosas y ponen mucha gente en ofensiva, lo que quizás complica mucho a los equipos rivales y hay que estar muy atentos a eso. Continuamos con Benjamín Bonón, Radio ADN. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Preguntarte por el partido con el Audax, pero algo particular quizás, que tú vas a ser titular probablemente. Puedes jugar unos minutos con Darío Bottinelli, que quizás lo viste como hincha, ¿no? Jugando acá por la camiseta de la Católica. ¿Tiene algo sensacional? ¿Es un jugador querido por el equipo de la Católica? En varias oportunidades he dicho que le gustaría retirarse acá en la Católica. No sé si tiene algo especial jugar contra Bottinelli, que es querido acá en San Calo. Sin duda, sin duda. O sea, yo en lo personal de chico lo veía jugar. Siempre fue un ídolo acá en Católica, o sea, por todo lo que obtuvo, por su manera de jugar y el cariño que se ganó la gente. Y sin duda será algo lindo jugar con alguien que uno veía jugar por la tele, chico. Seguimos con Manfred Schuager, Radio Cooperativa. Hola Raimundo. Bueno, preguntarte justamente, nuevamente por este partido con el Audax, pero un poco lo que van a plantear ustedes, porque el equipo, el entrenador ha estado cambiando un poco el dibujo hacia arriba, hacia el ataque. De repente con dos punteros bien marcados, de repente con volantes más ofensivos que punteros. Me imagino que siempre la idea es generarle muchos balones a Sebastián Sáenz, que ha sido el centro delantero, pero siempre también mantener mucho volumen de ataque. ¿Es lo que quieren para este partido con el Audax, que también suele soltar mucho a sus laterales? ¿Qué es tu puesto? Claro, o sea, nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego, siempre proponiendo el buen trato del balón y proyectando mucha gente en ofensiva. Por ahí, como dices tú, quizás por la manera de jugar de ellos, quizás podríamos pillarlo ahí, pero son cosas que se van a ver dentro del partido y durante el transcurso del mismo. Seguimos con Sebastián, el tanque 10. Sebastián Sáenz, el tanque 10. No, digo yo, si estamos poniendo sobre el nombre. ¿Cómo lo toman eso? ¿Les molesta? ¿Les calienta? ¿Lo dejan pasar? ¿Cuál tema? ¿De que toda la atención se vaya más allá de que sea un partido en especial? ¿Que toda la atención esté centrada en otros y no en ustedes que están punteros? O sea, a mí me parece que por ahí puede ser algo normal, quizás que sea siempre, porque es un partido muy atractivo, pero nosotros, o sea, más allá de ser un partido atractivo, eso nosotros estamos enfocados en nosotros y en ganar nuestro partido. O sea, no vamos a estar pendientes de ello. Seguimos con Benjamin Bonón, por favor. Raimundo, hablo a título personal. A mí me sorprendió cuando nos enteramos que iba a jugar el Guaso de titular en el partido pasado. Yo pensaba que iba a jugar por la derecha, tú por la izquierda, porque había estado acostumbrado a jugar en esa posición. Finalmente va el Guaso por izquierda, tú te quedas ahí como lateral derecho. Eso, te lo pregunto, habla de la solidez que hay en la banda derecha, quizás, cómo te has conectado con el Chapafu en salida por ahí. Y preguntarte qué te parece el desempeño de Cristian Álvarez por el sector izquierdo. Va a repetir quizás el día domingo con el Audax. ¿Qué te pareció su partido por allá? Sí, no sé por qué eso tendría que preguntárselo al técnico, lo de mantener derecha, izquierda, es una decisión de él, pero me parece que el desempeño del Guaso por izquierda, o sea, todos confiamos mucho en él por su larga trayectoria que tiene y experiencia de que podía hacer las cosas bien por ahí. Y creo que así se dio, o sea, fue muy aplaudido durante el partido y eso refleja su esfuerzo y que hizo las cosas bien. Seguimos con Marco Escobar, la clave, el micrófono. Raimundo, no sé si pudiste ver el partido de Audax con Palestino. Se abre la cuenta con una jugada que sale el portero con la defensa, presión alta de Audax y Matías Campos es el jugador que termina definiendo. Me imagino que esas son cosas que ustedes han visto de cómo es la defensa de este caso de Audax italiano y cómo juegan ellos de local que decías tú, la cancha. Y te iba a preguntar también, ustedes ahora en esta fecha van a hacer el último partido de la fecha, ¿cómo toman eso? ¿Saber ya el resto de los resultados? ¿Saber que se le puede acercar uno de los perseguidores en la punta? Sí, por supuesto. Como dices tú, me parece que Audax es un equipo que por ahí genera mucha presión y creo que a nosotros también nos van a salir a buscar más aún que están de local. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, te preguntaba que ustedes juegan en el último partido de la fecha. Ah, sí, o sea, creo que por ahí eso de saber los resultados quizás podría tender uno a afectarle, pero nosotros estamos enfocados en ganar nuestro partido. O sea, sean los resultados que se den antes, nosotros igual vamos a salir a ganar nuestro partido. Seguimos con Claudio Díaz, Radio Agricultura. Sí, Raimundo, el colega te preguntaba precisamente por el tema de resultados. Te quiero llevar nuevamente a lo que es el clásico. Sin desmerecer a los que están segundo, tercero, Calera, la U de Conce, tal vez un empate es lo que les pueda favorecer a ustedes para tal vez definitivamente dejar a Colo Colo, la U fuera de la lucha, donde están ustedes, que es el campeonato, lo han conversado, la opción de Independiente, de que después tienen que jugar con el Audax. ¿Un empate tal vez en el superclásico les podría favorecer? Eso sería estar pendiente a ello. Y como dije anteriormente, o sea, nos estamos pendientes a ello. El resultado que se dé, nosotros vamos a salir a buscar nuestro partido de igual manera. O sea, no nos afecta mucho el resultado de ello. Seguimos con Manfred Chuaier, cobrería. Chuaier. Sí, Raimundo, bueno, juegan con el Audax, después viene otra fecha, la 22, y después hay un receso por el tema de fiestas patrias, o sea, jugar con Pachila entre medio, también la fecha FIFA. ¿Hay algún tipo de presión dentro del plantel? Porque ya se orientaba a este segundo semestre de sumar la mayor cantidad de puntos, ser campeona de final de temporada, pero viniendo a este parón nuevamente que hemos tenido siempre en septiembre, ¿hay alguna presión por sumar siempre de a tres para seguir dejando atrás a los otros rivales antes de ese descanso? Sí, o sea, me parece que siempre está esa presión, y más aún acá en Católica, de ganar y de sacar la mayor cantidad de puntos, y que es principalmente lo que nosotros también buscamos. Como dices tú, o sea, hay que jugarse la vida antes del receso, y es lo que vamos a hacer en realidad en todos los partidos que quedan durante el campeonato. Última pregunta, Sebastián Díaz. Última pregunta. Última pregunta, literalmente. Hace cinco años que, no, un poco más de cinco años que no se ganan en la Florida, desde el 13 de mayo del 2013. ¿Cuál sería como una explicación por qué han tenido de hecho partidos donde han perdido una goleada bien fea con Mario Sala? ¿A qué se debe? ¿Se deberá el pasto? Porque el Audax generalmente, o en los últimos años, está peleando más el descenso que en la parte de arriba. Si pudiéramos ver alguna explicación, ¿cuál sería? La verdad, no te podría dar una explicación de esos partidos, por ahí quizás tampoco tengo mucho recuerdo de ellos, entonces creo que no es un tema la cancha en este momento porque se arregló, quizás eso podría haber afectado o haberlo favorecido a ellos en su tiempo, pero me parece que ahora estamos en igual condiciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Tanque. Gracias.